Dignidad No, 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 pero bailaste demasiado bien, ¿eh? No lo sé, es que nunca he bailado Pues para no haber bailado nunca, madre mía Ahora estoy un poco avergonzado porque me han visto un montón de personas Está bien, está bien Pero lo hice por ti, ¿ok? Me ha gustado, me ha gustado Solo porque eres muy buena persona, lo he hecho Gracias No, 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 pues vayas muy bien, ¿eh? Sí, pero ahora ya no sé con qué cara me vas a mirar luego de lo que acabas de ver Estoy un poco avergonzado, ¿eh? ¿Qué va? Estoy avergonzado, no te lo veas No deberías estar avergonzado, si vayas ¿Cuánto bien? Lo sé, pero estoy avergonzado por lo que acabas de ver No te preocupes Igual, ¿del 1 al 10 cuánto me pones? 1 al 10 ¿Cuánto? 1 al 10 ¿Qué? 11 ¡Wow! Eso es muy bueno, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Eso es muy bueno, señorita 1 al 11 está demasiado bien A ver Oye, tú y yo somos tal para cual No sé Jugamos Clash Royale Es verdad Eso es bueno Y por nada te gano Casi te he ganado No juego mucho Pero si quieres terminando Cuando termine directo podemos jugar Clash Royale Hostia, ¿verdad? ¿Cuándo lo terminas? ¿Verdad? ¿Qué horas en tu país ahorita? Las 12 y 11 Acá son las 5 Las 5 de... Todavía hay luz De la tarde Exacto Todavía hay luz, ves Luz del sol Aquí es De noche de noche No, acá es temprano En Inglaterra es temprano Todavía que es raro Creo que va a pasar No sé Es un meteorito Que está alumbrando Porque también Estaría oscuro ahorita Pero vives en Inglaterra Sí 100% Exacto, señorita Sí, en Inglaterra Vale ¿Por qué? ¿Por qué dudas? Porque es de día Me parece un raro Piso de día No sé Por eso te digo Tal vez sea un meteorito Nadie sabe lo que puede pasar No Oye Bueno ¿Te imaginas que Inicie una bonita historia Entre tú y yo? Estaría bien Nadie sabe lo que puede pasar En el futuro Por cierto Yo soy una persona Que a veces habla Con el Cañita Y a veces habla con Alexis ¿Sabes cuál es la diferencia Entre ellos dos? ¿Cuál? Que uno es un personaje Y el otro es la verdadera persona Y esto es un personaje O la verdadera persona Estás hablando con la verdadera persona Está bien Con Alexis Y todo lo que estás diciendo Es sincero Vale En serio Y bueno Tal vez así Inicia nuestra historia Una historia De Marta Y Alexis Estaría bien ¿Eh? No No estaría nada mal ¿Eh? No No estaría nada mal Porque cuando sumo Alexis Alexis Digo Cañita es más loco ¿Entiendes? Sí Y Alexis Es más yo Tranquilo Y un poco Tranquilito Y nervioso Cuando se trata De mujeres Pues Alexis Me cae bien Bueno Cañita también Cañita es un loco De mierda La verdad Es donde ahí Si te Te mete Toda Toda Todos los floros Del mundo Pero en cambio Yo Alexis Si te lo digo Todas las cosas Como son Te digo Cosas que salen Del corazón Y eso es lo que importa ¿No? Pues sí Y bueno Así inició Mi historia Contigo Hemos estado hablando Más de una hora Eso es lo más impresionante He hecho bien En no haber salido Con mis amigas ¿Por qué? Porque si Te hubiese salido No te hubiese conocido ¡Ay no! No No me lo conté Eso es lo más bonito Que me han dicho hoy día Marta No Marta Marta por favor No digas esas cosas Me acabas de sonrojar La puta madre Eso es lo más tierno Que me has dicho En serio Lo más bonito del día Es lo más sincero Que acabo de escuchar Fue muy muy bonito En serio Que me digas eso Y creo que es Lo mejor también Yo no iba a aprender hoy día No iba a aprender directo Iba a ir este A comer Iba a salir Muy lejos de acá Tal vez iba a ir a comer A la playa Pero O tal vez iba a ir Al río Pero gracias a eso Gracias a que no salí Te conocí a ti El destino El destino Creo que nos está juntando Señorita Marta Sí, sí También lo creo Y tú ¿Tú qué piensas O sea Hacer en el futuro? Uf Qué pregunta Más No sé No sé Quién sabe Te imagino que Mira, para empezar Termino En Junio Estoy en bacherato Ya Termino en junio Y tengo que Empezar a ver Qué carrera hacer O sea Qué carrera quiero hacer Y no tengo ni idea Entonces No sé qué estudiar No sé qué hacer En un futuro Yo Bueno Yo he estudiado Yo ya terminé La universidad Yo estudié Solo Estudié En un instituto Llamado Trilce No, no Este ¿Cómo se llama? Puta Es que hace tiempo Que no Tiene un nombre Muy raro Que La verdad Es que tenía Roca de cobrador ¿Cómo se llama? ¿Tenía? Este No sé La cosa es que Ahí estudié Como tres años Aprendí a hablar Bastantes idiomas Y todo eso Es un nombre raro Porque acá en Inglaterra Los nombres son raros Y yo como Digamos Yo me vine acá Estudié Me vine acá Para participar En un torneo mundial De Fortnite Ahí está Ya me acordé Zenati Ahí está ¿En serio? Sí, en el Zenati ¿Conoces el Zenati? No ¿Cómo lo vas a conocer El Zenati? Ya, estudié ahí En el Zenati Estudié unos tres años Luego Me independicé Ahora vivo solo Tengo Mi depad Trabajo solo Soy independiente ¿Y por qué en Amsterdam? En plan Pues Porque ahí llega el ping O sea El nivel de internet Allí es súper alto La verdad es que yo Yo vivo en Perú Ah Vale, ese ya me imagino Sí, yo vivo en Perú Pero me vine acá A Amsterdam Mmm Buena lección Y bueno Estudié en el Zenati Y así fue mi historia Pero ahora Lo único que pienso Es tener mi empresa Buenas empresas Tener una economía Muy estable Y Poder sacar sonrisa Todos los días A las personas Que me apoyan Eso lo importante La sonrisa de las personas Es lo que no me importa En todo el mundo Y tu sonrisa También me importa Demasiado Esa sonrisa No cualquiera La tiene Esa sonrisa Es que esta miradita Que tienes Qué miradita Es que no Literal No te estoy viendo Porque cada vez Que te veo No sé Me pongo rojo Por más negro que sea Me pongo rojito Oh ya Cañita cálmate Digo Alexis Cálmate 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 No en serio Es que Ya ves Acabo de cruzar Mis ojos Con tus ojos Y ya me puse Un poco vergonzudo No No te pongas nervioso Tranquilo No me puse nervioso No te puedo ver los ojos Perdón Con esta música Ya Yo no quiero hacer eso Estamos jugando Y yo también Un poco nerviosa Estoy jugando Con fuego Señorita Estoy jugando Con fuego Es que es la primera Después de mucho tiempo Que no me pongo así La última vez Que me puse así Creo que fue Hace dos meses No Hace un mes y medio Donde Hubo una señorita Sí ¿En un mes Algo así Algo así Vale Pero Bueno Ya Deja de estar mirándome A los ojos Señorita Te los Y yo Es que yo Es que Es que Es que ¿Sabes cómo Pude aguantar Tanto tiempo Hablando contigo? ¿Cómo? Porque te estoy Te estoy poniendo Te estoy poniendo Una imagen Para solo Escuchar tu voz Y no verte Y acabo de quitar Esa imagen Y ahora sí te puedo ver Y es por eso Que me pongo así De rojo Por más Que no sea rojo ¿Entiendes? Te entiendo Es que Es que Es que Es que Tú no puedes Andar así En Omegle Y estar enamorando A todas las personas Es un delito Señorita Estar entrando Acá a Omegle Y mirar De esa manera Me pones Un poco Un poco No puedo No puedo hacer nada Es que Eres hermosa Ese es Tu don Tu maldición Eres muy hermosa Y cualquier persona Que te vea Lo más probable Es que Por dentro El corazón Le lata Mil por hora ¿Entiendes? Ay por Dios Exagerado No soy exagerado Es que la verdad Es la verdad Nunca nada Es que Ya me cago ¿Qué es esto? Te me estás poniendo nerviosa a mí Ay Dios santo Si Ya Me voy a tranquilizar Ya sé lo que voy a hacer Espera un toque Ya sé lo que voy a hacer ¿El qué? Voy a buscar una música Y te la voy a dedicar Vale ¿Dónde está esta música? ¿Cómo se llamaba esta música? Gente Ayúdenme ustedes A buscar la música